...porque lleva razón en casi todo o en todo. Punto primero, me gustaría analizar el tema judicial, ¿no? ¿Cómo es posible que un vicepresidente segundo del gobierno se permita esta licencia? El Consejo General viene a decirle que no contribuye al desprestigio de las instituciones. Ojo, es que esto, para que lo diga el Consejo, es algo tremendamente fuerte. Sí, es una cosa... Es una cosa tremenda, o sea, provocar que se pronuncie el Consejo es alucinante. Por otro lado, también en ese comunicado que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial se viene a decir lo siguiente. Oiga, usted que es cargo público, tiene que tener la decencia de serlo, y además de parecerlo, y de no arremeter contra las instituciones, que es la segunda vez que lo hace, la segunda. Pero es que a este señor le da igual, le da igual la segunda o la tercera. Hemos visto cómo se salta al confinamiento, cómo hace lo que le da la gana, cómo nos habla a los españoles como si fuera el padre Pío. Oiga, nos da lecciones, parece que es... Bueno, que si no le hacemos caso va a venir su armaría a darnos una colleja. Mire usted, no nos llame tontos, es que las declaraciones que hace son terribles. Entonces, nos trata como si fuéramos niños de párvulos. No, mire, es que usted es el vicepresidente del gobierno, pero aquí el trasfondo de todo esto es mucho más peligroso. Ellos han cogido la siguiente hoja de ruta, que es coger la sociedad civil. La cogieron, ahora la han dejado de lado. ¿Por qué han cogido el poder? Tienen el poder ejecutivo y pretenden hacerse con el poder legislativo. ¿Para qué? Para cerrar el círculo, para cambiar de alguna forma el sistema que tenemos actualmente, que nos va de lujo. Es decir, que es un sistema democrático, que somos la envidia del mundo y no tenemos necesidad de convertirnos en la Venezuela de Europa, que es lo que pretende el comunismo de este país. Entonces, oiga, hay que ponerle freno a todo esto. Por otro lado, la intervención que tenía Carlos en el Congreso de los Diputados estos días es re...